Y sabemos que los últimos 15 años o más, pues había este secreto de que el artista no se diera cuenta que había regalías, todas las disqueras grandes, pues se quedaban con los masters de ellos y pues ellos generaban todo el dinero. Este 26 de abril cumplimos ya 5 años. ¡Wow! Y no van a creer, se crió en una peda. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Se crió en una peda. ¿Cómo? O sea, estás diciendo que los mejores tratos... Los mejores negocios... Dice, sí que no era necesariamente cierto, ¿no? No, sí. Y lo cuento mucho porque sí fue algo así random que miramos que era una necesidad para el artista. So, era algo que estaba pasando hace 5 años y que muchos de los artistas ya se estaban dando cuenta que pues habían regalías. Y sabemos que los últimos 15 años o más, pues había este secreto de que el artista no se diera cuenta que había regalías, todas las disqueras grandes, pues se quedaban con los masters de ellos y pues ellos generaban todo el dinero. So, hubo hace casi 5 años que yo estaba en Las Vegas con otra persona que estábamos platicando porque mirábamos en una convención que pues se estaban peleando, ¿verdad? Y se estaban peleando entre los artistas y las disqueras que pues que sus regalías y dijimos, no, pues ya está, ya, ya va a tronar, se van a dar cuentos los artistas y le dije a una persona, ¿sabes qué? Sería buena idea crear una agregadora que el artista ya pueda ir directamente. Normalmente era, entonces le dabas tu álbum a la disquera, la disquera lo distribuía o se lo daba a un major que como un Sony. Y eran contratos súper así de 20, 30 años, ¿no? Sí, sí, eternos. Y normalmente pues había dos tratos que el artista se lo daba a su disquera, la disquera lo distribuía o la disquera se lo iba y se lo daba a un major. Por un adelanto. Ok. Y esos, pues, ellos se quedaban con él. Ellos, ellos eran los que ganaban. Pero, oye, Tony, me llama mucho la atención que dices, esto nació en la peda y porque vi la necesidad de esto. Sí. Tú, antes de esto y las personas que, de esta gran idea, ya estaban dentro de la música. Sí. Antes de eso, ¿de qué manera estaban involucrados en la música? Yo tenía una disca. Ok. Igualmente. Tú, tú eras en la disquera y sabías el movimiento de eso. Sí. ¿Cómo se llamaba? Anakin Records. Ok. Sí, en ese tiempo manejaba un grupo que se llamaba Fuerzas de Tijuana. Que eran de ahí. Claro. ¿Nada más manejabas ese grupo? Nomás ese grupo. Ok. ¿Y ya te dabas cuenta de todo lo que pasaba detrás? No, sí, yo ya tenía años que ya yo manejaba eso por el lado del artista y se nos vino la idea y la criamos. Y la persona me dice, ¿sabes qué? El lunes, el lunes hacemos una llamada con una compañía que nos va a echar la mano. Era una compañía, era una compañía grande. Ajá. Que, pues, voy a decir el nombre. Sí, claro. Me hicieron una junta con ellos, platiqué con ellos cuando leí la idea que queríamos que el artista ya pudiera venir directamente con nosotros. Nosotros se nos quedaron mirando y nos abrieron la puerta y nos dieron una patada. No. Sí. O sea, ¿no creyeron en ese proyecto o en esa idea o cómo fue? No, no, no es que no creyeron. Me dijeron que no era posible porque, pues, ese es un secreto de ellos. Ah. So, it's like. Entonces, te convertiste de alguna manera como en la piedrita, en el zapato de todos esos, pues, vamos a llamarles monopolios que existían en ese momento que agarraban a los artistas y los presionaban con contratos y con todo eso. Sí. Sales de ahí y ¿qué pasa? Pues, salimos de eso y pasaron unos meses. Me encontré a una persona, aquí está, Joel Medina. Ok, saludos al Joel. Que le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y le digo, hey, pues, tenemos una compañía de tecnología. Y le dije, qué chistoso porque es lo que estábamos buscando. Y nos unimos y criamos esta compañía que se llama TwoStream. Y empezamos con pocos clientes y de repente, pues, hizo un fenómeno. Porque el artista se empezó a recomendar. Porque cayó COVID y todas las tocadas pararon. Ajá. O sea, el artista, ¿cómo ganaba? Porque no había regalías, porque en esos tiempos, pues, las majors o las disqueras son los que se quedaban con todo el dinero. Y los pocos que estaban en TwoStream, pues, empezaron a generar. Poco, pero generaban. Y estaban sobreviviendo. Y los mismos artistas, ¿cómo le haces? Ah, no, pues, yo distribuí mi música. Y empezaron. Empezaron a recomendar el mismo artista a otro artista. Y creo que el 90% de los artistas que están con nosotros vienen recomendados por otro artista. ¡Gracias! ¡Gracias!